Crecen las expectativas para los productores de café en Nayarit y es que además de la calidad del grano, hay las condiciones de rentabilidad en el mercado internacional, sostuvo el líder estatal de los productores cafetaleros en Nayarit, Pablo Ramírez Escobedo. El café ha repuntado, los países más productores de café como Brasil, Colombia, están en males condiciones en sus plantaciones y por eso el mercado mundial ha repuntado y es una oportunidad para los nayaritas, por eso las 23.000 hectáreas que tenemos sembradas, hemos rescatado nada más 16.500 hectáreas de las cuales vamos por las 6.500 restantes. En este contexto Ramírez Escobedo dijo que harán todo lo que se tenga que hacer a fin de no desaprovechar esta oportunidad de la que dijo se ve reforzada como ventaja con la calidad mundial del café Nayarita. Porque nuestro café, por las condiciones en donde se cultiva el café en Nayarit, es el último reducto productor de café en el continente americano hacia el norte, hacia el polo, por eso nuestro café tiene características muy especiales. Y por eso le vamos a seguir apostando a la cafeticultura y tenemos esperanzas en él. Y aquí están los cafetaleros entregando sus ponencias, sus propuestas, para que sean incluidas en su plan de gobierno. Finalmente el de la voz dijo que hasta el momento los cafetales en Nayarit no han sido alcanzados por los incendios forestales. Hemos estado muy atentos a evitar los incendios, a cuidar el bosque, a cuidar porque nuestros cafetales están bajo sombra. Y estamos muy atentos cuidando nuestras plantaciones, porque para nosotros un incendio significa un daño muy grande. Y nosotros estamos muy atentos cuidando el bosque, de que no proliferen y de que nadie lo haga. Somos un equipo, estamos en la lucha para evitar la quema de bosques, pero también cuidando nuestras plantaciones. Hasta ahorita no ha habido incendios que afecten la producción de café. ¡Más bien! Gracias.